Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para Letras TV. En este video aprenderemos a cómo activar el modo oscuro de YouTube en Android. Esto servirá para así proteger mejor nuestras vistas. Empecemos con el video. Para esto, ustedes tendrán que realizar todo el procedimiento que verán en este video. Primero, se tienen que ir a la Play Store en donde buscarán YouTube y lo actualizarán. En mi caso, yo ya lo he actualizado. Después de actualizarlo, reiniciarán su celular para que así pueda aparecer esta opción. Después de reiniciar el celular, abrimos YouTube en donde se puede observar que el fondo de la aplicación todavía es de color blanco. Lo que voy a hacer es activar el fondo de color oscuro. Para esto, nos vamos al logo de nuestro canal que se encuentra en la parte superior derecha. Bueno, en mi caso sería Letras TV. Le damos clic y aquí vemos muchas opciones, pero nos vamos a la que dice Configuración. Luego nos vamos a la primera opción que dice General. Una vez seleccionado, activamos la segunda opción que dice Tema oscuro, habilite el tema oscuro en la aplicación. Entonces le damos clic y como vemos, ya estaría activado el tema de color oscuro en nuestro celular Android. Ahora voy a abrir uno de mis videos para que podamos ver como la caja de comentarios y la interfaz, todo se encuentra de color negro. Del mismo modo, si queremos desactivar el tema de color oscuro, nos vamos a nuestro logo de nuestro canal, Configuración, General y desactivamos el tema oscuro. Le damos clic y como vemos, la aplicación vuelve a tener el fondo de color blanco. Bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy, nos vemos en un próximo video, no olvides de suscribirte y darle like al video. Adiós. ¡Gracias!